¡Suscríbete! 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 Eres espiritual. ¡Escuchame! ¡Escuchame. ¡Escuchame, galera! Suelte con amarte ¿Cómo, cómo? Por mi ritmo loco de ti Y tú sabes que es así ¿No se escucha cómo es? Suelte con amarte Por favor no sigo a Dios No te olvides sin tu amor Amor Las bolas de arriba El grito y el fuerte de la chica El grito y el fuerte de la chica Parece que el grito y el fuerte de la chica Con todos los gráficos que vienen con todo Dice Amor El grito y el fuerte de la chica El grito y el fuerte de la chica Bien, bien, bien Las bolas de arriba Las bolas de arriba Venga, venga, venga Estos son clásicos de la chica Bien, bien ¿Cómo es? A mí ¡Vamos! Si es un día que cosa es Bien 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 ¿Qué cosa? Bien Bien No se escucha ¡Pero qué! ¡Al fin Ya estamos todo el mundo dice! Por si me cortan el lado de las lunas ¡Vamos! Otro poquito, fuerte, tú y yo Fíjese, tú y yo, 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 no se ven las palmitas arriba, tú y yo ¿Dónde están los campeones? Las palmas, las palmas, arriba Seguimos levantando a las palmas ¿Dónde es vos, querés correr? No, clásico, clásico Fíjese Fíjese, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Amigos 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 ¡Eso es! Y se va a tomar Que se me viene a engañar Reina un señor que en su flamor Reina un señor que en su flamor Reina un señor que en su flamor Y la palma se rica ¡Oh! 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 ¡Hieres así! No se me viene a engañar Con mi mujer te amaba Yo no tengo bien de más La que ya que no suizo ¡Cómo es! No se me viene a engañar Con mi mujer te amaba Yo no tengo bien de más Que ya que no suizo ¡Hieres así! Reina un señor que en su flamor Tu corazón Y la panza arriba Crecita bien fuerte y activa Con la caída y final ¡Saltan en la tribuna! Esa que está conmigo, muchachos Es como el chico en el rojo, ¿a qué? Ahora es una vez, ¿verdad? Es como el chico en el rojo, ¿a qué? Ahora es una vez, ¿verdad? Bueno, me gustó el final de la ocasión Felicición, toda la vida Un rato, ¿viste? ¡Vení! ¡Vení! ¡Como el topo de su muerte! ¡Vení! 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 Y la palma está arriba, 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 arriba. Muchas gracias a aquella gente de pasión. Este ha sido un clásico, de verdad, eh. Grupo Red. Correo en tu corazón. Mucha gente tiene que verlo que vuelva, eh. Gracias, super contigo. Gracias por la buena onda. Y por la voluntad. Y por la banda. Y se pasa. ¿A la vez te voy a mostrar lo que te vas a mostrar? La re más. ¿Y qué vas a mostrar? ¿Vos que siempre me cargaste? ¿Qué pasaba, eh? Claro. ¿Qué pasaba yo? No transpiro más, mirá. Impecable. No transpiro más. Estoy más flaquito. Está entrenando, eh. Creo que sigue desgastando. Un saludo especial para un otro a ti que me está apoyando con todo. Y para muchos que lleven la boca, eh. Oiga. Un toro, acá. Un saludo especial para todos. Gracias, que también que estamos viendo, también que esto necesita también pasión. Obviamente. Y nada, voy a estar permanente ahora, eh. Dale, ¿sabito? Qué éxito. Saludos a toda la banda. Gracias. ¿Cómo, cómo? Gracias. 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 Gracias.